Le dos, cero, uno, ocho, mi pasado, volumen dos, parte dos, dice, dice Me acuerdo cuando estaba, solamente yo estaba morrillo y dudaba Yo no sabía si estaba en la madrugada, veo la letra de las pinches balas Me acuerdo cuando todo la letra ya pasaba, me siento la letra Drogando en la madrugada, drogándome, ya no sabía dónde ir Estaba solamente sabiendo que así, yo ya no sabía ni lo que yo perdía De verdad, yo perdía a mi familia, me metíamos en la droga y en el vicio La neta, maldito, precipicio, quedaba muerto, yo sabía dónde iba Solamente yo le desaba a mi Dios, y yo le digo por Dios, ¿por qué no me ayudaste? Solamente me anexaste, cada rato me anexaban, ya no sabía si yo acabarme En la calle solamente haciendo un chingo de desmadres en el olvido Para servir todo esto, pero hoy tengo mi piel y mi amigo Yo sé lo que está pasando allá afuera, pero la neta, no tengo dinero en la cartera Me lo he acabado todo en lo que era, pero yo quisiera De verdad, tener un pasado que no volverá a repetir Mi pasado se aferra demasiado, la verdad, la neta, ya estoy aquí Mi niño chaparro, no crezco, la neta, por andar, dando vuelta a la gota Se noche, la noche se agota, mi vida loca se pone y así Ya no sé si es así, pero de más, yo quisiera borrar Ser como la verdad, una estrella fugaz Acabar con todo esto, con todo sufrimiento Con todo amor, con todo respeto, la verdad, no sé qué está pasando Me siento de verdad, me siento inhalando De verdad Mi pasado se está aferrando, no sé qué es la verdad Lo que estoy ya pasando, si estoy pa' el hoyo Yo voy pa' la tierra, pero mi vida se acaba más Que ya no quiera ya salir, ya me quiero ya drogar Ya me quiero ya drogar No, 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 no quisiera irme No quisiera ya, verdad Acabar con mi familia, por un fin yo drogar No sé, porque neta, no tengo la sensación Mi cuerpo me la pide Neta, todo se lo decide Pero de verdad, no sé qué ya está pasando La verdad, me encierro, ya ni pinche cuarto Me leaves aún, para hablar con mis duelos No sé qué está pasando No más, no, tengo la volta Se me está acabando Me empezó a... ... ...